Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Mago Elementales, el mazo meta más barato de todo el juego. Aquí yo llevo a Sarun, pero hay muchísima gente que está en rango alto de leyenda con versiones sin Sarun, ¿vale? Así es que no os rayéis, podéis jugar perfectamente sin él. De hecho, en la miniatura del vídeo he puesto la versión, es decir, he puesto 1320 polvo arcanos, refiriéndome a la versión sin Sarun, en la que pues añade, por ejemplo, puedes añadir bola de fuego si quieres, pero este, el tramposo tripávilo, que no está nada mal. También he visto versiones que sí, con gigante de acerita, con este elemental, hay diferentes versiones, ¿vale? Incluso con supernova si quieres y tal, pero bueno, yo voy a traer primero este mazo porque es un mazo meta. Segundo, porque al ser barato, pues probablemente sea muy interesante para muchos de vosotros. Y luego también con Sarun porque es carta nueva, a ver si vemos las interacciones de las cartitas nuevas y todo eso. No soy yo muy fan de este tipo de mazos porque son muy parecidos a los que hemos visto en anteriores expansiones de Mago Elementales. Pero sí que es verdad que la orientación a Hechizos de Fuego le da una dimensión diferente que antes no existía, ¿vale? Le da incluso ese potencial combo que antes no tenías, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues ya de anteriores expansiones teníamos el mazo de Mago Elementales, que era prácticamente igual que esto. Las cartas nuevas son, pues eso, los Hechizos de Fuego y estos Elementales. Estos dos Hechizos de Fuego y estos dos Elementales. Ya está, ¿no? Neutrales no añades nuevo, efectivamente. Son literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo en mi versión llevo a Sarun, así es que 7 cartas nuevas. El resto de 23 era lo mismo. Ya era un mazo bastante bueno y barato, pero sí que es verdad que con las nuevas cartas de fuego, pues mucho mejor. ¿Qué tienen de especial los Elementales? Pues como muchos de los mazos que van por tribus, por razas, llamadlo como queráis, tienen mucha sinergia entre sí si vas jugando muchos Elementales consecutivos. Y la sinergia de Elementales es, si el turno anterior jugaste un Elemental, este turno consigues un efecto positivo. Por ejemplo, esto es que robas una segunda carta. Este es que por cada Elemental del turno anterior robas una carta adicional, lo cual está increíble. Marea desbordada también es muy bueno. Por cada turno consecutivo que haya jugado un Elemental, invoca una copia de este. Entonces este fácilmente, él solo él, te llena toda la mesa de 3-2. Muy bueno. También funciona como el Gigante de Acerita, que ya te he dicho que es una buena opción. Funciona bastante decente también. Si queréis podéis añadirlo en este mazo, no tiene por qué estar mal. Remanente corrupto. Si el turno anterior jugaste un Elemental, esto de Grito de Batalla pega 7. Muy bien. Y probablemente el más interesante de todos, que fue en la pasada expansión, lo que hizo que los mazos de Elementales lo petaran tanto, prende Lámparas. Que está nerfeado, antes costaba 3 de mana. Grito de Batalla inflige un punto de daño y mejora por cada Elemental consecutivo que hayamos jugado. Entonces en turno 8 pues pegará 9. Bastante bien, ¿no? Y puede ir al héroe enemigo, por supuesto. Mucho daño potencia a la cabeza. Y ya pues otros Elementales que funcionan bien. Bicho de Fuego porque es una carta a dos Elementales. Te interesa mucho todos los turnos jugar un Elemental por la cadena de Elementales. En especial la cadena para el Marea Desbordada y el Prende Lámparas. Esto es bueno porque te congela, baratito, muy baratito, antiagro, aparecido en llamas. El resto de Elementales que vaya invocando le da más uno, más uno. Esta es la típica carta de la ansiedad para el rival, ¿no? De, se lo tengo que matar rápido, si no los Elementales son muy grandes. Esto es Abuso de Cristales de Mana. El siguiente Elemental que juegues cuesta dos menos. Tiras esto en turno 2. En turno 3 ya podrías hacer el remanente corrupto. Muy, muy tocho. Y ya en cuanto a cartas de la nueva expansión, tenemos Sinergia de Elementales y Hechizos de Fuego. Probablemente el que lo mejor sintetiza todo es esto, que es buenísima. Robas 3 cartas y todas las que no son Elementales o Hechizos de Fuego las destruye. Entonces, si solo vamos con Elementales y Hechizos de Fuego, pues esto roba 3 sin ningún efecto negativo. Aparte, ese Elemental te mantiene la curva de Elementales, lo cual es espectacular. Entonces, por 3 te van a robar 3. Y, pues, en mesa te mantiene la cadena de Elementales. Es muy, muy bueno. ¿Qué Hechizos de Fuego llevamos? Pues esto, Hechizo de Fuego, que es 4 daños a un enemigo aleatorio. Si jugaste un Elemental, seleccionas tú el enemigo en lugar de que sea random. Y Erupción Solar, 2 de daño a todos los enemigos. Y este Hechizo cuesta 1 o menos por cada Elemental que tú tengas, ¿no? De hecho, aquí se ve al Sarun, justamente. Entonces, tienes 5 Elementales, esto cuesta 0. Por 0 de mana, 2 en área, a todos los esbirros. Y Héroe, enemigo. Importante eso. También llevamos otros Hechizos de Fuego que se llevaban ya antiguamente. Geyser de Llamas, porque te da otro Elemental. Más cadenas de Elementales, está bien. Y en esta versión llevamos Runa Fundida porque es un buen Hechizo de Fuego. Por 3 de mana, lo puedes forjar. Se activa 2 veces. El que se tira 2 veces el mismo efecto se beneficia más de daño de Hechizos de Sarun. Ahora lo veremos. Y encima tú te daba Lue, que a veces te puedes quedar sin cartitas. Y ya por último, el propio Sarun, que es carta muy lenta. Pero, bueno, si enfrentamos a Mazos Codiciosos, que hay bastantes guerreros y caballeros de la muerte en el juego en general, pues viene muy bien, ¿no? Más uno de daño con Hechizos de Fuego, todos, solo los Hechizos de Fuego, a todos los Elementales de tu mazo. Entonces, está bastante bien. Todos los bichitos se convertirán en un mini Zalnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un mini Geomántico Cobol para todas nuestras cartas. Lo interesante de esto es que tiene Sinergia Brutal con el Marea Desbordada. Ya que damos más uno de Hechizos a las mareas de nuestro mazo. Y luego, cuando invoquemos esto, si esto nos llena la mesa entero, con su grito de batalla, pues más siete daños de Hechizos, una sola carta. A mí me han matado así varias veces, básicamente, ¿no? Así es que, pues eso. Hay muchas cartas interesantes. La cuestión es que no son la opción óptima, pero por poder pueden ser jugables. Rasteroide, mete cinco Hechizos de Fuego Aleatorios a tu mazo, que cuestan menos. Es simplemente demasiada inversión a largo plazo. Es más consistente jugar con esto, ¿vale? Supernova, también en algunas versiones lo he visto y no tiene por qué estar del todo mal. Simplemente, pues, lo que tienes ahora es mejor. Llena tu mano con Hechizos de Fuego Aleatorios. Cuestan solo un Cristal de Mana. Y, de hecho, antiguamente se jugaba con este Hechizito de uno de maná que te daba tres elementales para nunca quedarte sin Balúe y sin sinergia de elementales. No llevamos esto porque esta carta sería destruida de la acumulación de maná abrasadora si lo robamos de ahí. Aún así, yo creo que tiene que ser buena carta en general. Posiblemente, la mayoría de partidas no la quemasemos porque no la queremos quedar de mano inicial muchas veces. Pero, como los mazos son de 30, parece que sencillamente es mejor jugar con esta combinación de 30 cartas, ¿no? Entre esto y esto ya roban muchísimo. Así que nada, vamos a jugar. Estoy en el server de América. Vamos a estrenar la skin esta del pase de taberna. AFK, que no habla porque esta AFK está durmiendo. Se han ahorrado ahí en doblaje. AFK navegante. Así que nada, vamos al lío. Y un caballero de la muerte. Por eso es por lo que Sarun creo que en parte estaba guay. Y aquí lo que queremos es siempre curvar, ¿vale? Coste 1, coste 2, coste 3. Pim, pam, pim. Lo suyo sería empezar con... Bueno, si tenéis el deck tracker, pues le pincháis a... ¿Qué debería quedarme de mano inicial? Mira, aquí lo puedo enseñar mejor. Esto de que se vea aquí, esto es solo por premium. Pero esto lo tenéis todo. Lo tenemos todo. Y esto ya, pues, mulligan en general, ¿no? De bronce a oro. ¿Qué me quedo de mano inicial? Archivista, araña de esquesito. Parece que está increíble. Esto bastante peor. Pues nada. Hago caso. También lo razono, ¿vale? A veces el deck tracker dice fumadas, desde mi punto de vista. Y esto sí que lo veo lógico, ¿no? Esto para ir preparando. De hecho, esto en Sarun, con este enfrentamiento, me parece increíblemente bueno. Lo único que... La curva la tengo un poquito mal, ¿no? A lo mejor hago esto a cabeza, vale. Ya tengo un plan. Yo quiero hacer esto en turno 3 y Sarun turno 4. Para tener mucho antes todo ese bufo de daño de fuego. Que contra un caballero de la muerte va a ser útil. Este no lo quiero hacer el próximo turno porque lo quiero hacer siempre. A no ser que sea un enfrentamiento rápido. Que es de K, no lo es. Lo quiero hacer con su grito de batalla activo. Haber jugado un elemental el turno anterior. Vale, con esto es suficiente. Vamos a ello. Si hubiese jugado el de los prebajes, preferiría haber hecho este. Pero como no ha sido así, meto esto y ya está. Y me aguanto el daño de esto. Para, precisamente, es un hechizo de fuego. Quizá me interesa luego combarlo con los elementales. Y de me. Y aquí, topdeckear un elemental de coste 1 o jugar esto sería lo ideal. Porque luego quiero terminar con esto. Pero sí, Sarun aquí es brutal. Y de hecho, creo que esto es de la mejor salida posible que puedo tener contra un caballero de la muerte. Tirar Sarun muy pronto, muy pronto. La archivista que me ayuda a sacar esas cartitas antes de tiempo. La babita esta, no está ni tan mal. Vale, pues no está mal gastar esto aquí. Por pura curva, está bien. Remanente corrupto. Sí, creo que está bien. Es verdad que luego podría pillar mucho daño de fuego. Pero bueno, es muy pensar que me va a salir todo demasiado bien. Ya con Sarun voy a ir muy bien. Tengo mucho robo en mi mazo. Y lidiar ya con la mesa está guay. Y ahora, el próximo elemental no tiene que ser este turno. Dos menos. Sarun, en lugar de en turno 6, en turno 4. Espectacular. Dos turnos más en los que mis elementales tendrán más uno de daño de hechizo de fuego. Buenísimo eso. Aparte un 7-6, que no está nada mal. Y el haberme captado esto aquí, pues hace que peleen bien. Ah, mira. A robar. A colita de la muerte. Qué raro. A lo mejor es que es reno, un mazo reno. Aparecido de llamas. Nada. Sarun. Pepinote y, más importante, todo nuestro mazo upgradeado. Toshísimo. Bastante fresquito, la verdad. Aquí ya, pues, lo que me interese. Quizá hago esto, esto y esto. Y me dejo este para después. Madre mía, se va a inflar a robar. Nada mal, ¿no? La sinergia aquí de robar a mi rival. Lo único que el Sarun puede pegar a cabeza. Ya tiene 100.000 cartas. Yo creo que esto voy a... Ah, vale, tradea. Ya tiene 100.000 cartas, eh. Yo iba a ir face, pero no. Resulta que es que no importa. Vale, a ver, aquí hay varias cosas interesantes. Que es este directamente o 2, 2 y 1. Este paso más daño a cabeza, cosa que está bien. Y mato eso. Matar eso hace que esto sea más probable que sobreviva. No lo sé. Doble 2 y esto lo veo casi igual que hacer este directamente. Voy a hacer este. No sé. Mi cabeza como que es mejor. Cuesta curvarlo un poquito. Y intentar proteger esto indirectamente también me gusta. Ah, y pierde carta. Pierde carta porque tiene la mano llena con el aceite de serpiente. Y justo es Eliza. Que me imaginaba que la llevaba porque ha jugado cartas de sinergia de token. Con la rotación de cultivo. Y justo la milea. Lo cual su escalado a largo plazo se perjudica bastante. Aquí el área esta de nueva sería increíble. El área de 2. Esto es también muy interesante porque me roba carticas. Vale, a ver cómo lo hago. El área de 2 me interesa mucho. Entonces quizá me interese empezar a robar. Aunque perdería el bufito de esto. Porque cuesta uno menos por cada elemental. De hecho no podría jugarle igualmente aunque la robe. Cuesta 4. No, no se me queda bien. Pues entonces voy a hacer ya la... Aparecido doble 2. Y ya está. Porque cuesta 5. Uno menos por cada elemental en mesa. Tengo muy pocos elementales en mesa. Vamos a poner ya mesita. Juego esto primero para que estos vayan siendo bufados. Y aquí está el combo loco. Esto me va a dar una barbaridad de daño de hechizo. Y tengo esto que me va a robar muchas cartas. Pues a disfrutar. Pues a disfrutar. Esto ya me llena la mesa enseguida. Todo tiene más uno de daño de hechizos de fuego. En cuanto pille los hechizos de fuego a disfrutar. Me podía haber guardado el hechizo de uno. Pero es que el poder lidiar con la mesa cómodo. Me está dando mucho más margen para yo tranquilamente robar lo que necesite y demás. Aparte al ser él una versión más orientada a token. ¿Y los de desesperación? No, serán otra vez gnomos, ¿no? Ah, vale. Esa. Ok. Esa carta que es buenísima si ha jugado el Iza. Pero si no, es bastante triste. Un horizonte. Eso lo juega por versus no hacer nada. Otro marea desbordada. Madre mía. Tengo aquí daño de hechizos de fuego para aburrir. Y vamos a robar cartitas. Y esta es la carta que comentaba antes. Que esto va a meter con la mesa llena 7 más 2, 9. Cosa que ahora mismo me parece un desperdicio hacerlo ahora. ¿Sabes? ¿Hago el elemental, un taunt y el chiquitín? Supongo. Quizá debería hacer esto aún así. No, da igual porque... Sí, puedo hacer los varios elementales de fuego chiquitos y ya está. Pero me interesa buffar con este. Me apetece más eso, sí. Este con provocar me gusta sacarlo. Este no tiene daño de fuego. Así es que prefiero jugar esto, supongo. Porque ahora mismo el daño de fuego no lo aprovecho. Y ahora tengo que tener un pelín de cuidado con no quedarme elementales para mantener siempre la cadena. Pero vamos, esto ya me llena la mesa. Y esto mete 5. Meterá 7 en total cuando tenga marea desbordada jugado. Y a veces le he visto esto que los magos elementales se quedan sin cartas robadas, ¿no? Sin robar cartas. Tengo gladiador desencadenado que me da muchas cartitas. Entonces, supongo que está bien. Pero a veces me rayo y me echo un poco de menos la magaza. Que nos la llevamos porque los hechizos de fuego se los damos al rival. Y el hechizo este que te da hechizos... Te da 3 elementales que he comentado al principio del vídeo, ¿no? Aquí todo lo que deje vivo se lo bajaría con esto. A un poquito. Runa fundida. Vale, runa fundida es tal que con daño de hechizos de fuego le meto una pasada. Esto ya llena la mesa porque son 6 copias. Y vamos a ello, ¿no? Yo creo que ya no le merece la pena para esperársela, ¿eh? Fijamos, 6 copias más 7 de daño de hechizos de fuego. O sea, esto mete 9 al final. Creo que está bien jugarlo ya. 19 en total. No le bajo, pero forjar es muy útil porque el próximo turno a esto es por 2. Y sí, supongo que hago esto ya y le quito estos 2. Aunque haberlo aguantado puede que estuviese bien. Y simplemente esto ya con la mesa que deja es brutal. Si él sabe un poquito el meta, sabrá que esto es runa fundida porque mago elemental en su mazo que solo lleve de forjar es esto. O sea, ya sabe que se está muriendo. Y al ser versión tokens, la probabilidad de que tenga algo de sanación es muy baja. O sea, puede que con esta mesa ya ganase. Eh, mira, la carta nueva del evento. Ahora os explico el evento. Pilla 2 legendarias de una facción. No sé si ha elegido Orgada o Alianza. Y le da esas 2 legendarias. Que para mí no son demasiado buenos. Pero bueno, ahora os comento lo de esa carta y el evento. Muy rápidamente. Bueno, pues... Este compa ya está muerto. Pero no lo quiero aceptar. Está muerto en mesa. Tengo 3x7 de daño de minions. Pero es que esto es 10 daños por 2 gracias a Sarun. Esta partida, con el mazo que él tenía, si llega a ser un caballero de la muerte control, el Sarun habría sido posiblemente muy decisivo. Pero siendo él el mazo que ha sido, una versión elemental pura sin Sarun, habría ganado casi segurísimo también. Así que pues nada. Mira, lo del evento lo explico muy rápidamente. Y además os digo las legendarias que pueden salir, que los retuiteé ayer por Twitter. Tenemos nuevo evento de tiempo limitado, ya que sale por el 30 aniversario de Warcraft. De hecho hoy hay streaming especial de Blizzard, anunciando cosas. No sé si se anunciara el algo de 8 de gesto, ni idea, honestamente. Y pues eso, dan esto. Campeones de Aceroz, elige entre la Alianza o la Horda. Obtienes 2 campeones legendarios de la facción elegida y su coste se reduce en 2 cristales. Gasta 4, pero se reduce en 2. No está mal. Y a falta de que a lo mejor me falte algo de información, este es el pool. Por la Alianza, Branbarba Bronze, el hermano del líder de la Alianza. Archimago Antonidas, un mítico. Profeta Belen, líder de los Draenei. Tyrion Vadim, muy tocho de los humanos. Varian, antiguo rey de la Alianza. Y es el Varian original, no es el Varian de Ventormenta. Curioso. Son todas las versiones más viejas de cada uno. Y aquí igual de lo mismo. El primer Vol'jin, de Forjado de los Baldíos. No, había un Vol'jin antes. No me acuerdo de qué expansión, pero había un Vol'jin de antes, creo. Cairne, Sylvanas, Lorzemar y Gromas. No existe Zeral, pero está Gromas. Así que pues nada. Mucha gente fijándose en el tema del Bran. Aún así es muy aleatorio esta carta. Y que quieras combar con esto en estándar por llevar esta carta. No sé, no lo veo yo claro que esta carta pueda ser meta, ¿no? Pero bueno, está bien, está gracioso. Forma parte del set de aniversario, del set de regalo. No sé si se quedará en el próximo año de estándar. Probablemente sí. Junto al avatar de Hearthstone, que son cartas un poquito más flojas. Y este dorsito, con el icono clásico de Warcraft. Este dibujito es del Warcraft clásico. No sé si de Warcraft 1 o Warcraft 2, pero bueno. Y skin de Hover. De guerrero para todos, muy tocho. Misiones del evento gordas. Y misiones diarias del evento. Así es que pues ni tan mal. Vamos al lío. Pícaro, pícaro. Yo diría que es muy buen enfrentamiento. Porque pícaro suelen ser mazo así, soy yo combo. Y yo soy mazo full agro. La misma duda de antes. ¿Qué me quedo de mano inicial? Esto roba mucho, pero ¿renta de mano inicial? No está mal, según me dicen por aquí. La número 5. Esta es la mejor con diferencia. Aún así me gustaría coste 1 para curvar con esto. Pero esto es que me roba mucho, tío. Es que está muy bien. Pero la curva es un poco mala, eso es cierto. Es mejor el que bufa, bicho de fuego. Nah, supongo que sí que me lo quedo. Parece que está bien. Y de hecho lo que pasa es que si no pillo coste 1, voy a jugar esto en turno 2. Aunque no tenga grito de batalla. Porque pasar turnos me parece horrible. Y bueno, me parece horrible pasar turnos contra un mazo en el que la velocidad importa mucho. En el que no se sana. Y además esto me da mucho robo. Pero es que encima todo acabo de pillar el otro. Así es que empiezo la cadena de elementales para este también. Y ya está. ¿No es lo ideal? No. Pero merece la pena. ¿Vale? Haber pasado turno 2 es horrible. Y probablemente haberse quedado esto merezca la pena. Versus jugármela una carta aleatoria. Muy importantes las pequeñas decisiones del mulligan. Que es donde más opciones tienes de la partida. En muchas ocasiones. Porque él es el religión decide mucho. Y efectivamente parece que es un pícaro cuasar con bursteo. Con ese viscerar. Y se ha gastado bursteo en mitigar el daño. Bueno, así este matcha sigue siendo muy favorable. El sarun. Ahí está. Y aquí esto está bien por tempo. ¿Vale? El sarun no creo que me dé tiempo a jugarlo aquí. Este es muchísimo daño a mesa. Guay también. Aquí este por velocidad pura probablemente sea lo suyo. Compra dudosa. Doble remanente corrupto. Está bien. Esto es solo una carta extra. Vamos a ver. Hacer esto ya quizás sea lo correcto. Hago este en este. Y este saca tres copias. Cuatro más este cinco en total. Mucha mesa. Las copias de esto no cuentan para este. ¿Vale? Pero aquí lo que quiero es poner la máxima mesa posible. Y sí. Es esto. Hermano. Me ha recordado muchísimo a lo que tararé a Jinx del LOL. El... Ah, 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 ah. Me ha recordado un montón. Eh... Quizá tenga la babita. Mancha de alquitrán. Mira, Quasa. Pero ya lo dije. La cuestión es que yo aspiro a matarle muy pronto. ¿Vale? Y no tiene cartas. O sea, está afuera. De hecho, contra mazos Quasar, yo es que soy buenísimo. Mi mago elemental es el brutal. Por eso a principios de expansión se veía tanto también este mazo. Porque confiaba muchísimo a los pícaros. Y ya está. Siete a cabeza. Tenemos otro de estos. Esto también está muy bien. Pero que me baje 30 este turno se va a rendir, ¿no? Está llorando por la carta que ha pillado. Pero, amigo, lo siento mucho. Eres Quasar player. Los mazos combo no merecen derechos. No merecen derechos. A ver, que jugar pícaro Quasar mola. Pero que te ganen por Quasar no mola nada. Así es que no tengo pena. Tengo bonus de 11 en América. Curioso. No recuerdo la última vez que pillé el bonus de 11 en América. Y otra vez caballero de la muerte. Sarun aquí posiblemente no lo quedase. Aparecido de llamas es probablemente mi mejor coste 2. Marea fuera. Mira, esto también fuera para combar. Y efectivamente estos dos salen muy bien en de mano inicial. Así es que a ello. De hecho, moneda parecido no lo veo mal. Aunque probablemente es mejor bicho de fuego. Aquí lo que me interesa mucho es preparar un turno gordo de gladiador, ¿vale? Un turno gordo de gladiador me interesa muchísimo. Y la moneda me va a ayudar a eso bastante. Aún así la curvita de elementales me renta mucho. Y sí, esto va a ser en un turno este, este y este o algo así. Ah, esto duele un montón, ¿eh? Más bichos de fuego que vienen mejor para el tema del gladiador desencadenado. Puedo hacer este sin más. Este sí. Y hago un turno mejor de aparecido de llamas. Muchos bichos de fuego en esto, ¿no? Correcto. Haría tres. Puedo hacer tres o gastar la moneda en este. Es indiferente. Vale, pues sí, hago esto. ¡Ah! Y sí, prefiero este porque este tiene un poco un punto más de ataque, ¿no? Igualmente, pues, no aprovecho este turno de abusos. Lo aprovecho el próximo. Tanto monta, monta, tanto. Y si toqueo Sarun, riquísimo. Otro con la costurera arcoiris. No sale Sarun, pero sale otro coste uno que hace que me rente mucho gastar moneda y me voy a inflar a robar como un desgraciado. Aparecido de llamas. Coste uno. Coste uno. Coste uno. Monedita. Coste uno. Y lo más importante. Cinco elementales este turno. ¿Qué significa eso? El próximo turno esto roba uno más cinco cartas de grito de batalla. O sea, me lleno la mano con esto. De absolutos locos. Parece que no, pero esas pequeñas decisiones de haré el archivista primero un turno, luego otro turno de full mesa y al siguiente esto, ¿no? Es gordísimo. Es muy importante. Así es que bastante bonito, la verdad. Por no hablar de que he llenado muchísimo la mesa. Son bichos pequeñísimos, pero con más uno más uno ya mejor. Arrample altavoces. Arrample altavoces. En este meta. Contra pícaro, supongo que está bien. Sí. Y que empiece a ir comerciando en muy buena señal. Con un poco de suerte sobrevive este. Puede hacer poder de héroe para que no. No, de hecho sobrevive igualmente, sí. Fíjate el town chiquito. Para proteger Minion. ¿Qué? ¿Lleva esa carta? ¿Cómo? Bueno, pues. Arrobar cinco más uno. No te estás divirtiendo. Tenemos Sarun. Que lo podemos hacer en turno seis siempre. Cosa que me interesa. Así es que las de robar me espero para después de Sarun. Esta que roba y esta que roba después de Sarun. Esto va a meter también mucho. Pinta bastante bien la partidita. A ver, esto es interesante. ¿Cuánto tradear? Yo creo que aquí no se tradea nada. ¿Por qué? No es porque soy agro full face. No, eso es una hipersimplificación de no entender. Es porque yo, tradeando no gano nada. Protejo que esto, esto, da igual. Si él no me hace un área, yo voy increíblemente bien. Y si hace área, todo lo que haya sido de tradear, he perdido daño a cabeza. Porque yo tengo ahora mismo mucha más mesa que él. Entonces esto no es arena. Aquí intentar sacar un poquito de value con trades no me va a rentar casi nunca. Así es que vamos a ello. Próximo turno. Esto, tal vez este y este sea lo suyo. Y luego ya el Sarun, ¿no? Porque esto cuanto más me espere, más pega. Esto es por cada elemental. Por cada turno jugando al menos un elemental, creo. Esto me da igual. Y mismo razonamiento de antes, ¿no? Erupción solar. Que si no me hubiese tirado esto, funcionaba. Pero bueno, voy a pillar daño de hechizos de fuego. No la quería jugar igualmente. Vale. Pues es tal que esto. Es importante el orden. Congelo esto para que sea un turno de poder ignorar su mesa. Y el archivista para cerrar. Esto es para hacer tiempo para tirar esto, sin más. Y esto no lo juego porque quiero luego robar un elemental que ya tenga el daño de hechizos de fuego, ¿vale? Entonces el próximo turno seguramente haga Sarun en este. Y luego ya esto que me roba un montón. Y voy pillando un montón de elementales bufados. Y tengo doble marea desbordada en el deck. Así es que riquísimo. Aún así, fijaos que a tempo le estamos machacando. Insisto que este mazo perfectamente se puede jugar sin Sarun, ¿vale? Pero bueno, evidentemente si lo tengo. Carta temática de la expansión. Mecánica nueva. Vamos a disfrutarla. Pero lo insisto mucho también eso porque... Para que quede claro de que efectivamente este mazo es totalmente viable sin Sarun. De hecho a lo mejor es letal ya, ¿eh? Es letal ya. Mira, esto me robaría cuatro. Pero mejor después del Sarun, insisto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me faltan once. A ver. Estos son dos. Más estos otros dos. Más esto que mete seis. Más uno, siete. O sea, tengo siete. Ocho, nueve. Diez, once. Tres, catorce, 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 catorce. Es letal ya. ¿Verdad que sí? Que no tengo problemas de mana ni nada de eso. ¿Sí, no? Y ya estaría. ¿Sí, no? Siete. Porque juego un elemental primero. Ocho, nueve. Diez, once. Y vamos que si me ishala de letal no es drama. Fijaos, esto es seis. Pero juego mi primer elemental que va a ser este. Bueno, puedo hacer este también, da igual. Y Este ya El turno actual También cuenta Y por cada elemental Que son 5 Esto baja 1 Y está desacado Azuz A las llamas ¿Ves como lo de Saru No hacía tanta falta? Atracao Mira estoy mirando Twitter Y es 30 años de Warcraft Desde el Warcraft 1 20 años de World of Warcraft El MMO 10 años de Hearthstone Y Warcraft Rumble Un añito Vale aquí me quedo Bicho de Fuego Es mi error de mago Quedarme Sarun Está fatal Porque es muy lento Es mejor pelear la mesa Sobre todo si es mi error de elementales Si fuera Vighexmel Pues podría ser planteable Pero ni eso Y aquí Bicho de Fuego Perfecto Es el mejor coste 1 de tu mazo Te lo quedas en todos los enfrentamientos Porque ya vas presionando 1 Un poquito Y más importante Activas todas tus sinergias de elementales Ya Volvió Sarun Aquí pues Puedo intentar Si veo que es Vighexpel Planteo lo de en turno 4 Tirar este para No Turno 3 este Para este en turno 4 Sí Probablemente Lo único que Con esta mano actual Pierdo mano Hace 2 cartas Hace 2 cartas Es mago elementales Sí Durillo esto Este bicho es muy bueno Y hacemos lo dicho ¿No? Él puede hacer algo de coste 4 Cosa que me da Cosa que me da ahora mismo Cosa que me da ahora mismo Que no es gran cosa Fijaos esto ahora mismo Contra otros mazos Está muy bien ¿No? Por 1 de maná 2 3 taunt Muy bien Referencia al trepador de Alkitran Mitiquísimo 3 de maná 1-5 Con más 2 de ataque En tu turno En turno de los oponentes Y esto es un desperdicio muy grande Geyser ahí Que lo tiene que hacer antes de pasar turno Por supuesto Pero Ese 3-1 se lo bajo yo muy cómodo Con mi 1-2 Marea desbordada Pues nada Hago este No tengo nada mejor que hacer Poder de héroe no estaría mal Pero quiero dejarme la opción abierta Bueno Quiero primero mantener la cadena de elementales Y luego la opción abierta de salud Y este trade yo creo que es muy eficiente ¿No? Sigo protegiendo a este Y pues no sé Depende A lo mejor me interesa hacer otro elemental Más esto O algo así Pero En principio con tan poca mano que tengo Yo creo que es mejor que juegue Sarun ya Aparte de un pepinote Sigue gastando los Geyser en matar mis bichitos Eso es muy buena señal Porque eso es muy poco eficiente para él Mi babita sigue Fíjate lo que está tanqueando la babita Vale Acumulación abrasadora Renta bastante hacer Sarun ya ¿No? Es que cualquier otro player muy malo Y es un bichote igualmente Un 7-6 Todo el marco bufado Está saliendo un montón ¿Eh? Para ser legendaria me está saliendo muchísimo Está Es un Un chupacámara El Sarun este Eso Si pillo el área Está muy bien Pero tengo que pillar el área Gladiador desencadenado Demasiado chiquito aún Esto Pues no está mal Pero claro Su área me reviente Y tiene muchas cartas Mi área cuesta Con esto 3 No lo puedo jugar Pinta feo esto Hago esto igualmente Para poner mucha mesa Y luego ya Con más maná Tiro este Hay muchísimos costes 2 Creo que está bien jugar por aquí Geyser Prende lámparas La esquirla me parece guay Esto es que con todo el daño de hechizo Es un desperdicio gastarlo en minions Pero claro Es que me va a costar mucho escalar Entonces yo creo que sí que voy a tener que gastar esto Pese a que me disgusta Y aquí nunca tradeas Porque pego mucho más Y esto sí que lo gasto Porque es daño de Aquí tradeo Mi minion pierde vida Pero aquí no hay ningún minion Que he perdido el pierde vida Sí voy a hacer esto Porque el 2 en área Me limpia casi todo igualmente Pero bueno Igualmente pues no vamos mal ¿Vale? Hemos hecho Sharun Tardo o temprano Debería de funcionar Esto es un tubillo Puede que tenga que hacer Este tradear Hola Mi propio remanente Creo que lo tengo que hacer Estos dos Y ya está Y rezar que salga mínimamente bien esto Creo que no hacer lo peor Es bastante fácil Que mate los dos O mínimo uno Con mucha suerte Mato este Y ya está Pero aquí Mirror Match ¡Ah! ¡Qué pena! Lo ha dejado uno Tío ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero sí Yo creo que tengo que hacerlo así Y ya está Segundo remanente La primera partida perdida En Mirror Match Siete daños Siete daños Se me va A ver No Tiene mucha vida todavía Y encima de todo El desastre es que pierdo La curva de elementales Y me pongo a travear ahora Quiero Poder de héroe Esto aquí está brutal Pero Son cuatro de mana O sea Lo de hacer esto en turno cinco Posiblemente habría sido lo mejor Estos son dos robos Pero es que Perder la curva de elementales es horrible O sea Quizá es mejor hacer esto poder de héroe sin más Pero hacer esto es Probablemente He perdido He perdido casi siempre seguro ¿No? La La esquirla creo que es lo mejor que puedo buscar ahora Esquirla aquí Poder de héroe acá Pues nada Mi propio remanente Vamos a hacer esto Y poder de héroe aquí Muy eficiente Mantengo la curva de elementales Y más importante Las perspectivas de aspirar a ganar la partida Pero obviamente esto pinta chungo Bueno El provocar es la segunda mejor después de la esquirla Por coste uno En esta situación No te estás divirtiendo Vale esto es lento Ojo eh Ojo que Puedo liársela aquí Pinta decente esto ahora mismo Tiene muchas cartas Pero aún así nada Demasiado potente Y en cuanto se despiste Zambombazo Vale Tradeará Con miedo a morirse Si pega face Es como que yo ya a la vuelta me muero Entonces tengo que buscar el letal De todos modos Tradea Tiene miedo Que bueno eso Vale Esto para mi está bien La gran pregunta Tradeo con algo primero Este aquí primero Por ejemplo Hmm No se No se Que desperdicio Estos dos Haberlos robado ya Que pena La otra opción es Simplemente este aquí Y tirar esto Que me llena la mesa Es que el dos en área Me humilla El spell nuevo de cinco dos en área Por eso veo que esto es Vamos ¿Cuánto tengo de daño? Espérate Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Uno No A ver Que me estoy rayando Ocho Nueve Diez Once Doce No No tengo letal Ni de coña Vale Pues Creo que sí Que va a ser esto Y esto Me duele un poquito Gastar este Pero bueno Y Ojalá guardar esto Bien Mata este Este no pega Me vale Y ya A lo mejor Para que este Posiblemente no sobreviva Pero si sobrevive Pues ya vamos Si matamos el provocar Y ya está Con doble Bren de lámpara suyo Yo me muero ya Ha robado bastante No es imposible Aunque es improbable Y El tiempo corre a mi favor Porque yo tengo daño De hechizos de fuego Lo de siempre Elemental Más robo aún Mamma mía Se ha robado casi todo el deck Es que entre ese Y el gladiador desencadenado Puede robar una barbaridad Y congelar molesta bastante Pero aquí el letal ¿Cómo va? Tiene buena pinta, ¿no? Metería diez Esto es daño de hechizos El letal ya, ¿no? Diez Once Doce Trece, catorce Quince El letal exacto Bueno, ahora tengo este Me sobra Hago esto Me sobra uno ¿Verdad que sí? Prende lámparas Está un bombazo Juego un elemental Antes del prende lámparas Para ganar Más uno de daño De grito de batalla De esto Y efectivamente Me sobra un daño De hechizos de fuego Wow Wow Esta partida Esta partida Ha costado Pero se ha podido ganar Bueno, con este bonus De estrellas Pues Hasta que pierda Vamos a ver si subimos A leyenda en este vídeo Cuando pierda Termino el vídeo No miréis la barra Deslizadora Que os vaya a spoilear Vale Contra cazador Pero tenemos Bicho de fuego Archivista Son muy buenas cartas Me las quedo las dos Y a ver No tengo ni idea De qué versión De cazador es él Pero esto podría estar bien Porque contra un agro Viene muy bien De hecho sale cuarta De mano inicial Pero Soy muy escéptico Con quedarme en eso Aparte hay mucho Cazador huevitos Contra lo que esto No sería tan bueno Me lo voy a quitar Aunque esta es la típica De que me la quito Y luego me arrepiento ¿No? Bicho de fuego Yo creo que te lo quedas siempre Pese a que no parezca Tan arriba De mano inicial En esta En este matchup Y ya está Vale Tirar moneda Esto no lo veo horrible Un poco feo sí No tengo tanto miedo De que descubra cartas O sea Esta partida Yo no la pierdo a Value Esto es Atracar La moneda Puede ser relevante Pero es que Simplemente por pelear Mesa me apetece Aunque es verdad Que esto no sirve de mucho Esto Esto moneda Este Curva Forjar esto Se me queda un poco mal No me gusta nada No veo una curva fuerte Clara Entonces prefiero Tomármelo con calma Bueno claro Ahora tira la de descubrir Buffado Claro Entonces tiene dos veces Un bicho buffado Eso puede ser problemático Pero Aún así Yo creo que lo puedo atracar Fácil Un nuevo hallazgo Un nuevo hallazgo Que tra... ¡Hala! Ha pillado ese Vale Meto esto Tiene la otra copia en la mano Vale Entonces mejor este Que tradean Y luego ya El de la copia de la mano Le meto esto Sí Y tengo posibilidad De sarun A la vuelta Si es que entra Ni gasto moneda en esto No quiero que me haga Tras de evalúe Me guardo la moneda Por si es más útil Más adelante Refugio de loros Esto podría Pertenecer A una especie desconocida Y él es el que me pega cabeza Me alegra de no haber... Me alegro de no haberme quedado El coste 5 Ahora mismo no me gustaría Nada haberlo tenido en la mano Y... Esto no... No tengo saruna Así es que está bien jugarlo ya Mmm... Sí, ¿no? Para adentro Remanente corrupto Está muy bien Aún así yo creo que Full trade está guay Para denegar el efecto de esto Y la moneda que me he conservado También podríamos aprovecharlo En este Trade y trade Ese bicho tiene efecto Aparte de que me está ganando En esa Y ya está Mantenemos curvita de elementales Muy bien Muchos bichos numerosos Para cipillo Que la de ador desencadenado Y el huevito Me molesta un poquito Pero bueno Yo creo que moneda esta Está muy bien La posibilidad de que esto Pegue con 7 a cabeza Al hero enemigo El próximo turno Es bastante alta Y aquí debo de tradear ¿Por qué? Porque es muy fácil Que este sobreviviese Que lo deje con poca vida Entonces pierdo daño A la larga ¿Sí, no? Sí ¿Qué dice? Fisura ardiente Creo que ha dicho Y ya está Y la mesa al principio Es lo que más me importa Pensar en forjar No es de mazo agro Para más adelante Y el próximo turno Pues empiezo con estos Y tal Seguramente haga Doble 2 y 1 Hacer un turno De muchos costes 1 está bien Para el coste 4 El gladiador desencadenado Mezclado o agitado Mezclado o agitado Este mazo ya sabéis Que tiene muchos Muchos logros Robar cartas con gladiador desencadenado Es un logro Creo que de la expansión titanes Efectivamente Y hacer daño Con remanente corrupto También es otro logro ¿También es de la expansión titanes? Sí Del miniset de titanes Vale Y efectivamente Esto sobrevive Que era lo mágico Que quería yo ¡Hala! Bueno Que gaste un perro aquí Es muy buena señal Perro turillo Por supuesto Pero buena señal Que haya tenido que hacer Perro hueco ahí Vale Seguimos con esto a tope Este para tema De gladiador desencadenado Sería lo suyo Vamos a empezar a rodar A ver que sale No tengo sarun Gastar esto ya No es del todo malo Aunque no me apetece demasiado Por ahora Se me ha caído Ah vale Mira esto está muy bien Protejo mis bichos más importantes Sí Esto está muy bien Ahora mismo defensivamente Se queda este Pero no drama No quiero perder el culo Por esta carta Mi carta vale mucho Y esto ahora mismo Hace un rol muy bueno De proteger mis minions Que tengan más Huevito Y tiroles gritona Aquí el problema es Los perros huecos Que vaya sacando Pero bueno Puedo preparar la partida Para que llegue un punto En el que Vaya full face Y me da igual todo Ahí está el perro Ha sacado dos perros seguidos Esto es muy malo Aquí el área El área ese Que me he quitado de manera inicial Ahora sí que sería interesante Sarun Para adentro Confiamos en sarun He perdido toda la mesa Igualmente Seis ¿Meto esto igualmente Porque pone mesa? No Porque me hace más daño El perro incluso Si no Es que ¿Qué hago? Si no hago sarun Vamos a hacer sarun Aunque esta partida Es la peor con diferencia Incluso peor Que la del mago Porque Él escala mucho En late game Me ha jugado varios perros La cación de tuerce espina Saca dos perros Tiene más Big bestias Aún disponible Así es que Chunguito Pero bueno Tío 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 Tenemos doble marea desbordada En cuanto se despierte Le pego un escameazo Con marea desbordada Y me quedo autísimo Sí, sí, sí Esto en cuanto se despierte Le hago una kill De locos Así es que Intentar bajarle poco a poco No creo que me rente mucho De hecho Si no pillamos dos de robo Quizá deba de dosificar Se quita corazón De tuerce espina Teniendo dos perros En el pool Uy amigo No sé yo hasta qué punto Está bien hacer eso Vale Eso molesta bastante Porque el antihechizos Me duele mucho Y además con esto Pilla nuevas copias Esto cada secreto Que descubre Le da una copia De dos de maná De ese secreto A la mano Vale Entonces yo ya Esto es para testear El antihechizos Siempre Es congelante Por lo que me está diciendo Jugar doble sarun No creo que me interese mucho Y yo creo que esto Ya lo voy a dejar en mesa Porque me sirve Como un provocar Como un elemental Que activa La erupción solar Está la cosa Chunguísima Gente Esto Para mitigar Daño Puede que sea Rata Eso también sería Durillo Forjar probablemente Este bien Pensando en Toppequear Algo bueno Esto es que me da Daño de hechizos De fuego Pero por curva Quizá lo debería De jugar Espero que no tenga Rata Y si voy a jugar Todo esto Me dejo el descuento De maná disponible Es rata Me cago en todo Vale Pero no es La antihechizos Vale Pues ahora voy a pegar Porque veo posible Que no tenga congelante Pues si es congelante Vale Entonces no es La antihechizos Tenemos Van daño de burst Si sobrevivo Este turno Y topdequeo Marea desbordada Gano Lo cual es alucinante De que de 30 daños Este deck pueda burstear Pero Pintaba chungo 6, 7, 8, 9, 10 11 No me mata ni con Kim Plus Aunque lo tenga Descontado Entonces Este lo he jugado mal Por cierto Bueno No del todo Porque esto sobrevive Es decir Estas sobreviven Y hace que La erupción solar Este descontada Ah Ah El magnetizar Me ha ganado El BM del proveedero Es muy importante Te dan punto extra Pero bueno Bueno ya Demasiado bien íbamos ¿No? Demasiado bien íbamos Pues nada Subiremos a legenda Me hace mucha gracia Decir legenda En otro vídeo O streaming En Europa Subía leyenda Ya hace tiempo Pues nada Aquí lo tenéis Y además Esta partida Ha jugado Salun Y he perdido Para que veáis Que efectivamente Salun Sobrevalorado Un poquito Es que me gusta Mucho insistir En que Este juego Es bastante accesible Free to play Que siempre hay algún mazo De este estilo Muy fuerte Muy baratito Y es que Es genial Es genial Épica E igualmente Podría haberlo forzado Con más cartas nuevas Pero creo que está bien Porque así lo tenéis Como video guía Para los que queráis Jugar este mazo Y lleváis poco tiempo Jugando O lo que habéis retomado Hace poco Que se parezca muchísimo A la versión Que juguéis vosotros Aunque no llevéis Salun Para que Lo manejéis mejor El deck Después de ver este vídeo Pues nada más gente Eso es todo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Si así ya sabéis Darosle caso al vídeo Y nos vemos pronto Un abrazo muy grande gente Hasta otra Tu mundo está condenado ¡Gracias!